Bueno, vamos a ver si podemos hacer una partidilla al nativi del Mount & Blade, del Mount & Blade normal. Vamos a organizar esto por gente, vamos a ir a uno que hay ahí, ciento y la madre, con buen ping. Vamos a ver. Bueno, hay que dejar el mapa ahora. A ver, pues me toca el sultanato. Fortaleza, pues a ver si me toca. Venga, un arquerillo. Y ponemos, espera, flechas un poco mejores. El arco. Vamos a poner un poquito de... Sin pasarme mucho porque luego no hay pelas. Esto yo creo que el otro ya es una burra, no sé. Unas botas, no, espérate, vamos a coger ahora un poquito. Esto y ya está. Me escudo, vale. No me sobran perras, espérate, pues me cojo esto. Esto ya no, bien, ¿qué ha pasado? Vamos a ir. Esto no me entra en la mano. Y vamos a ver... Si atrizamos a alguien. A ver si me acuerdo cómo era esto. Uh, creo que me he pasado. Ahí le he dado. Ahí le he dado uno. Ya estoy dando el escudo todo el rato. Pero bueno, ya se la romperá. Lo siento, roquito. Ahora estoy ocupado. Con poca suerte mientras... ¡Ah! Eso es que le he dado uno al mío. Lo pueden aguantar todo el rato. ¿Ha sacado otro escudo o qué? Mira, a ver si se le ha roto el escudo. Vale, me quedo sin flechas. O sea, que vamos allá. ¡Uuuu! 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 Este va a acabar mal. ¿No está yo? ¡Sí! Vale, hombre. No me dejo un escudo un poco mejor. Parece que hemos avanzado un poco. Parece que porque ya verás como... ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Sabía que me iban a dar. Ah, me han dado por la espalda y por todo lo más. Yo qué sé. Vamos a cambiar de táctica. A ver cómo está. Está la cosa jodida, ¿eh? Vamos por otro lado. Esto es un suicidio sin escudo. Bueno, mira, si se le ha andado y todo. Lleva escudo. ¡Uuuu! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Vale. Aquí ya. Uno de estos. Ahí va. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Hala, venga, por la escalera! ¡Bua, tío, esto es imposible! Me voy a coger... Soldado. Cojo... Esto como Dios manda. Algo ro puta esto. Esto ya no. O sea. Al menos esto... Con esto ya hago algo que... Tengo un escudo más o menos decente, que no se me va a romper a la primera. La cara. Mira, ahora parece que hay un poquito ahí adelantando. A ver si vamos a tiempo. Por demás, a ellos se les acaba... A ellos se les acaba los... Pero me cago en Dios. ¿Pero qué me ha dado? Ah, sí, hijo de puta. Joder, macho. Joder con las flechas, macho. Marqué otra vez. Voy a cargar a ese cabrón. Un psicote. Un psicote. Ya está sumada, ya. Ahí le ha dado a alguien, yo creo. Ah, cabrón, no te muevas. Pues te doy la mano. Toma, le he dado. Eso, eso, eso. Vete, vete corriendo con una barra. Espera, como le dé a ese... Me llevo un premio. O algo, ¿no? Toma, la leche le he dado. Ah, me he quedado sus flechas. Mierda. Detrás de este. Ah, no, pero yo tengo más flechas. Vale, vale. Uy, 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 uy. Se ha quedado cerca. Venga, va, que le van a acertar a uno. Con la defensa así, descubierta que están. No, y le daré uno de los míos, ya verás. Ya me he ido otra vez. Sí. Tengo dos arcos y no sé para qué. Toma, le he matado. Venga, el siguiente capullo que se asome por la ventanita. Mira ese, mira ese. Ah, joder. Venga, va. Ah, venga, va. ¡Ole! Ahí le he dado, pero no sé si le he matado. No, me lo he matado porque se nos saldría en la lista de ahí. Arco nómada, flechas, vale. Yo soy aquí, recicla flechas. Vaya, parece que hemos avanzado. Vamos allá. Bueno, yo quiero... Ahora que tengo el escudo y el cacharro este. Ahí vas a ver tú. Bien, vamos. Vamos allá. No, espera. Yo tengo que ir arriba que soy arquero. Voy arriba y desde arriba doy por culo. Al agua. Ay, que me da. Ah, me he parado, la he parado. Así, joder. Me cago en la bestia. Luego entro en un servidor de esos de duelos. Que esos también están guay. Va, coño, cansino. Por cierto, tengo perras de... Vale, es igual. Voy con esto. Joder, chaval. ¡Ataque total! He necesito un escudo. Un escudo. Pues no hay escudo. Vamos. Cuando nos salga una flechera por ahí, lo llevo la... Ah, joder. Qué cabrón. Ahora, ellos tienen ahí perra para llevar un escudo de la hostia y encima llevan con doble escudo. Bueno, pues esto es, ya vamos... O sea, no pueden sobrevivir mucho tiempo. Está ahí al asalto. Uy. Aquí me vemos por ahí para flechear. Esto ya es, vamos, el de asaste total. Esto es violación. Esto podría considerarse violación. Ahí ya estamos bajando el estandarte. A ver si se trata todo. Bajar el estandarte. Los cojones. Estamos aquí. Vamos a ver si podemos... Hay valientes dentro del castillo que intentan ahí dar su vida por... Se acabó. Si el mapa es un... Bueno, yo creo que... Vamos a dejar ya el asedio y hacemos una de duelos. Porque para hacer asedios... Uy, además este creo que es igual es... Es una torre muy alta. Ahí está. Nada. Vamos a... Necesitarnos una de duelos. Duelo del native este. Espérate que termine. Ahora bajará todo. Y... Joder. Duelo... Y... Pues aquí que hay mucha gente, ¿no? Ruinas. Venga. No he fijado si tenía clave o no. Se está descargando el mapa. Venga. Suadia va a venir al ejemplo. Y vamos a coger... Vamos a coger esto. Un buen escudo. Una buena... No. Espada normal. No quiero espada mandoble. Esta. Entonces ponemos una cota normálica. Un casco. Joder. Espérate que me dan toda la pasta del mundo. Toda la pasta del mundo. Puta madre. El casco. Este me lleva al fucker. El... Este es el mejor, ¿no? No, vale. Puta madre. Ah, vale. Muy bien. O sea, que da igual lo que pi... What the ffff... What the ffff... No, 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 no. De aquí se trata es... Es... Es de intentar parar los golpes que te pegan. Ah, que cabrón. Lo paro que el tío hace ahí mucho... Mucha virguería. Espérate, me voy a quitar el escudo porque no lo quiero. Toma piedra. Toma piedra. ¿What? Se trata de intentar... Arriguar por donde te viene el golpe. Para bloquearlo ya toda hostia y pegar tú. Ah, me sigue saliendo el... Por eso. Bien. Este ha estado un poquito lento, ¿no? Usted, usted. Quiero durar contigo. Quiero durar contigo. ¿No quieres duelo? Ay, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué cabrón? Ha hecho una patadita ahí muy rara. Esta es... Vamos, que te pego. Vamos, que estás lentito. Estás lentito. Ay, que te cojo. Ay, cabrón. Bien, bien. Está emocionante. Está emocionante esto de los huelos. Bien. Vamos ahí. Está rápido. Está rápido. Está rápido. Está rápido. Está rápido. Bien, bien, bien. Ah, cabrón. Es que, claro, su mandoble tiene más alcance. Pero yo no quiero usar mandoble, coño. Yo quiero usar la espada normal. Trata de agilizar los reflejos. Ah, pensé que iba a tardar más en ejecutar el golpe. Ah, me ha pegado ahí. Me ha cortado la cabeza por dos en dos. Claro, es que se para. Hacia un lado y hacia el otro. Hacia arriba y hacia abajo. Bueno, hacia abajo es las tocadas. Se para las tocadas. Joder, con el ovni ese me da un dios. ¿Qué es eso? Venga, otra vez tú. ¡Otra vez tú! ¿Por qué? Soy demasiado... Soy poca cosa para él. Venga, no, no empieces con el ansia. No, ansia no. Pero tío, muévete, eh. Yo qué sé, tío. Joder, una cosa es ganar así. Ojalá fuera como el Skyrim. Cojo ahí dos espadas. Eh. Hasta luego. Eh. Ese tiene pinta de estar inactivo. Se ha ido al baño a mear. Bueno, tío, es que están quizás enfermos ahí que van ahí como pegados. Ahí, a los ratillos, a los ratillos, a los ratillos. Pero bueno, te puedes encontrar con uno de esos en el campo de batalla. Eso está claro. Vale, este no es muy bueno. Jopta. Uy, qué ha pasado. Ay, me ha dado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, bien, bien. Está bastante interesante. Está interesante. Tú con qué vienes? Una espada normal. Bien, bien, bien. Me gusta. Ay, muy buena. Ah, vale. Era más doble. Una espada normal. Qué hacía yo. Pero me gusta la espada normal. Joder. Aunque eso sí, llevo una espada acá normal. El copón. Va, tíos. En plan ratilla. Seguro que es el que lleva más muertes. Porque esta gente que juega así en plan ratilla. Son los que juegan mejor. Pero bueno, lo voy a aprender. Voy a aprender a jugar. Mira, mira. ¿Habéis todo cómo juega? Va en plan ahí a echárseles encima, a darte vueltas por alrededor, ¿sabes? Cosas que en la edad media, pues obviamente, en ningún tipo de hecho ocurría. Pero bueno, quiero aprender a contrarrestar. El tío juega también con lo que cree que pienso que voy a hacer. Hay que estar ahí atento a lo que hace el muñeco. Por eso yo creo que se dedica a... Ahí, ahí me he esquivado mal. No sé por qué, de hecho. Milanders, míralo, es el típico tío que al este lo llaman muñeco y tal. No sé por qué ha estado más veloz que yo con el mandoble. En teoría yo debería ser más rápido con esto. Pero no es así. Bueno, ya hemos practicado bastante. Vamos a entrar al nuevo... A otro... A sedio. Juego, anda que no hay mods en este juego. Dios mío, mira, mira, mira. Espera, mejor lo voy a tener por jugar, a ver lo que hice antes. Este. Estarán donde les dejé. En este, en el de la montanita, este. Venga, en el norte. Me gusta ser requero. Siempre me gusta. Pues un casquito. Venga, ya está. Este tampoco... Aquí siempre... Ah, mira, la puerta. Hay que romperla o alguien tiene que asaltar por otro lado para que... Bueno, all together. No jodas que llegan. Bien. Bien. Una fuera. mira todas las flechas ahí entrando se está aquí preparado con la maza esa rara creo que había otro punto de entrada bueno está claro que si se abre esa puerta da acceso aquí desde el respawn y todo lo que debe hacer yo es lo mismo pues con las flechas con las flechas pues por la puerta ahí joder le da uno abren y cierran esto que es un vacile aquí muy raro toma le he dado uno y ya me lo han quitado ufff casi te doy amigo no le pasa nada porque si da la puerta pues algo de vida quitará a la puerta ay ya me han dado ah oh oh ah ah o Lo malo es que estás hace mucho rato con este tensado, y no le doy, no le doy al cabrón. Es una mínima o algo, pero no quiero verlo. Un broquel... Madre mía, está aquí lo mismo ametrallado. Ay, espera, que soy imbécil, porque ahora de aquí... Vamos a ayudar aquí al amigo, ¿no? No, tío, te he puesto, o sea, se te va a decir. Bueno, amigo, corre por aquí, ya verás. ¿O qué duro? Yo detrás de este. Bueno, o sea, que hay aquí algún listo. Ah, no, son listos, pero de los... De los míos. Ah, mira, ya han abierto aquí el portón. Toma, le he dado a alguien. Cuando suena ese pum, es que alguien se ha llevado una buena hostia. Ahí alguien se ha vuelto a llevar una hostia. Esto se me ha quedado. Ahí ha vuelto a dar a alguien. Teoría, ¿no? Le doy a muchos, pero no he matado a ninguno. A ver, no estoy dando a nadie. Bueno, imaginaos que me he dado sin su puta flecha. Vamos a buscar un escudo. Esta mierda de propel. Encontraría algo mejor por el camino. Soy Saraní. Me gusta más este. Además, no estoy seguro, pero me parece que... Me parece que si llevas otro escudo en la espalda, como este te tapa. Igual... Igual estoy muy equivocado. No tengo ni idea. Están lanzando flechas. ¡Ay, que estos ya son enemigos! Este como que sale ahí, al encuentro del enemigo. Estos están aquí en plan... Están en contra de las... Están en contra de las... Están en contra de las armas. Están en contra de las armas. Escudo que va a llevar, mejor. ¡Mue, maon, niños! ¡Ah! Me ha mandado una flecha por otro lado. Ah, hay una lanza. Hay que hablar lanzote ahí Ahora uno que se cae de caballo Ahí Todo el puto caos Verbenero Esperamos Vamos a entrar por aquí Directamente Es una caminata Para que luego llegues Y te maten en la escalera Joder Desde luego no sabe Cómo se sentía En aquella época Tanta mierda para nada Bueno, lo mismo En esta ocasión Vamos a ver Muy arriesgado No sé si estoy dando los míos Ah, mira Ahí hay un capullo Uy, la va Esta, ¿dónde va? La flecha ¿Dónde quiere, tío? Vamos a buscar un broquel Algún infeliz ¿Qué pasa? No llega nadie con Con escudo ¿Qué? Voy a morir Que lo sepáis No llega nadie con Te he dado, tío El puto bug de las almenas Esta El puto Tío, o sea Creo que ha dado O sea, que le he dado Pero claro Como hay un bug ahí De los pinchos estos Que aunque la flecha Pase por entre dos Pues se queda ahí clavada Bueno Esto lo dice todo Esto lo dice todo Es difícil que una fortaleza no caiga Porque Porque es que ellos tienen Primero Tardan un montón más En regenerarse Y además Tienen regeneraciones limitadas Mira el tío No se sabe Dónde tiene que ponerse Para que no Le alcance la flechita Mierda No sabía No claro Es que él tiene ventaja Yo me tengo que mover Cargar la flecha Y quedarme parado Para poder Para que vaya a un sitio Rector Pero si no Va a donde quieres No tiene más que estar Esperando ahí Vale Ya no vuelvo a intentar Matar a ese arquero Es absurdo 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 O sea Vallas carreras O sea Los muñecos Pasan por aquí encima Como si nada Pero o sea Pasan por aquí A pie O a caballo Se las traen ¡Gracias! Llegar a este punto es absurdo Esto nuestro cambio por arrojadizas Que me encantan, tío ¡Anda! ¡Se acabó la partida! Bueno, se me parece de entender, ¿no? Bueno, ya está ¡Todo el mundo se va! ¡Todo el mundo se va! Yo también